¡Bueno, vamos a bailar y esto suena así! Y vuelve el sabor con los sabaneros de Aliceto Molina Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billete Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta ¡Bueno! Y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, 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 la pizza, la pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando Y eso solamente cuando me tomo la pastillita azul Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando Gracias papá por tu legado, tu música y tu ritmo inconfundible Te quiero mucho, te extraño.